Se van caldeando los ánimos en Oriente Medio, cada vez la situación se deteriora a más. Estamos viendo ahora a Irán empezando a hacer amenazas de venganza, como recién veíamos la bandera roja que izaban. Hubo muchísimas declaraciones que se emitieron en las últimas horas. El presidente de Irán y el comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica prometieron venganza en el funeral por las víctimas de dos atentados gemelos del Estado Islámico perpetrados dos días antes. Cerca de 100 personas murieron el miércoles en la ciudad de Kermán mientras asistían a un servicio de conmemoración por el comandante del jefe Qasem Soleimani asesinado en Irak en 2020 por un dron estadounidense. El Estado Islámico reivindicó el jueves que dos de sus miembros habían detonado cinturones explosivos en la multitud que se había reunido en el cementerio en la ciudad del sudeste del país. Los encontraremos dondequiera que estén, dijo en el funeral el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del general de división Hossein Salami, refiriéndose al Estado Islámico. El presidente Ebrahim Raisi dijo, Nuestros enemigos pueden ver el poder de Irán y el mundo entero reconoce su fuerza y sus capacidades. Nuestras fuerzas decidirán el lugar y el momento de entrar en acción. Irán tiene dos organizaciones que cuentan con distinto propósito. Artej son las fuerzas armadas tradicionales que se deben a la República Islámica y tienen como principal objetivo proteger el territorio de las amenazas externas. 420.000 soldados están abocados a la defensa y a las directrices del presidente. Distinto es el caso del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, creado en 1979 y surgió de la revolución como un guardián del sistema islámico, el chismo, dedicado a protegerlo de influencias militares extranjeras. Respecto de su innovación militar, las Fuerzas Armadas de Irán presentaron hace apenas algunos meses un nuevo misil con un alcance de 2.000 kilómetros que le permitiría llegar a Israel y una cabeza explosiva de 1.500 kilos. Irán cuenta con un poderío balístico diversificado en misiles de corto, mediano y largo alcance. Los tres modelos tienen un rango de 300, 500 y hasta 1.000 kilómetros respectivamente. A estos desarrollos se suman las presentaciones que realizaron las distintas ramas armadas durante 2023. Su primer misil hipersónico, capaz de viajar a 15 veces la velocidad del sonido, mientras que Artesh hizo lo propio con Kaibar, un ejemplar de tipo balístico que permite llegar a objetivos a más de 2.000 kilómetros, entre ellos Israel. Las inversiones no se limitaron solamente al arsenal de misiles. A principios de año, el Parlamento iraní aprobó grandes aumentos en el presupuesto militar para sus principales fuerzas. ¡Suscríbete al canal!